De ser cierto este caso, nosotros tendríamos que establecer algunos mecanismos de acción de inmediato con el apoyo de todos, porque tengamos en cuenta que son menores de edad por los dos lados, por el lado del agresor y por el lado de la víctima. Entonces preguntémonos ahora a los adultos qué tenemos que hacer nosotros. Ustedes como prensa, nosotros como sector de educación, los padres de familia, los docentes, todos a buscar una solución de inmediato para que este tipo de eventos no se vuelvan. ¿Qué señala el director del plantel? ¿Qué dice? Por favor, les pido como prensa que tomemos la cautela del caso. No puedo anticipar un juicio sobre esta situación. Se está en investigaciones. Para todo, les vuelvo a repetir, hay un protocolo de atención con tiempos establecidos. Entonces tenemos que esperar a partir del día de hoy, 24 horas, de acuerdo a lo que señala la norma, para que el director haga su informe respectivo. Las elecciones que se han llevado a cabo hemos podido observar de que el día de ayer se ha reunido el director de la institución educativa, como los docentes, coordinadores y el personal jerárquico de la institución, a efectos de poder informar sobre este caso en particular. ¿Qué chorizaba Tomás de inmediato? Estamos dejando algunas recomendaciones al director de la institución de que dentro de la directiva 519-2012 señala puntualmente que existe un protocolo para la atención de este caso en particular y el director formulará la denuncia correspondiente al Ministerio Público, así como también comunicará de este hecho a la Dirección Regional de Educación. Al tomar conocimiento de este hecho lamentable y muy penoso para nuestra institución y para la comunidad de la ciudad, hay un protocolo, como dice la señora, en la resolución 519 habla que al tomar conocimiento la dirección del plantel realiza las investigaciones en el momento y 24 horas tiene que elevar esto a la Dirección Regional y así mismo ser extensivo a la Fiscalía. Más aún, como medida de protección al menor, se le ha asignado a la doctora Rosario Hernández Fijonte, psicóloga, que está a disposición del joven y de la familia. Ayer nos hemos constituido, por interés del equipo directivo del hospital, la hermana no manifiesta, o sea, no indica quiénes son los presuntos agresores. De tal manera indica que está en la policía y que el papá debe llegar el día de hoy. El señor habría identificado ya, parece que sí, pero en estos casos no se puede presentar. ¿Tiene la denuncia por escrito en todo caso de la Comisaría de Mujeres, del Niño? Debe estar ahí, porque lo que nos corresponde a nosotros es elevar esta información el día de hoy a la Dirección Regional con los alcances de lo que se ha hecho acá. ¿Usted como dirección recibieron la denuncia y luego han hecho, digamos, el mecanismo de investigación? No, no, no hay denuncia. ¿Tampoco vinieron a tratar? ¿Cómo se está enterando sobre este hecho en todo caso? Me reitero, al tomar conocimiento de esta denuncia por los medios periodísticos, el día de ayer hemos actuado domingo a las 7 de la noche, ayer nos hemos reunido con los profesores de esa sección el colegiador, yo, el tutor, el auxiliar y todo eso, la promotora, tutora, la subdirectora, y vamos a levantar la información que eso debe estar. ¿Qué grado se encuentra el alumno? Es el alumno del tercer grado. El hecho es cierto que es nuestro alumno, el hecho es cierto que está internado, pero ya será la Policía Nacional o la Fiscalía en este caso, que luego las investigaciones determinarán. ¿Pero qué medidas tomará usted como decisión? ¿Qué refieren los auxiliares? ¿Nadie se trató de lo que ocurría en los baños? ¿Es cierto esta versión? No se sabe. ¿Sería constante o no...? No, no se sabe. ¿Pero qué medidas tomaría usted, director? Bueno, es cierto, como te digo, existe un protocolo, la primera medida de protección al menor agraviado sexualmente, si fuese el caso, y ya nosotros en medida de prevención ya le hemos puesto a la psicóloga de nuestro colegio, a la doctora Rosario Hernández Piscuante, ella está a cargo de este proceso, y si no se puede todavía la familia no indica quiénes son los posibles agresores, indican que pueden ser alumnos de quinto año o pueden ser alumnos de tercero, no sabemos. Por eso nosotros el día de hoy parece que la mamá del niño ha fallecido, el papá tiene otro compromiso, el papá va a llegar recién hoy día, y eso parece que de unas tías y de unos abuelos, no se sabe exactamente, porque él manifestaba que vivía en la avenida 7, ahora dice que vive en Palacelos, o sea, ese es de ahí una cosa. Hay un temor por parte de este joven, al no querer dar las acciones. Me imagino, ustedes estamos hablando de supuesto, me imagino que sí, pero como le diga, nos toca como institución brindar todas las facilidades para el proceso investigatorio, nosotros estamos... Me imagino que llegó. Me imagino que muy bien, pero...